Bueno, los intentos contra esta chica no han ido muy bien. No han ido muy bien, señora magia. Con los lobos se había aguantado bastante. Se me ocurre hacer un último intento. Antes de tirar la toalla. Ah, y no tengo para activar la roma. No, no tengo. Barcos rónicos no tengo. Bueno, espero. Sí, correcto. Si ni siquiera es por aquí. ¿Qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Te la peta no es de aquí? Ah, sí. Yendo por el lateral y tal. Uf. Pues así ya me da más perezo. Nada, vamos a... A volver a lo que estábamos. Aquí colocamos la antorcha. La espada de cristal la vamos a quitar. Y con eso creo que me puedo permitir... 32 es más a plomo y me protege bastante más. Vale. Y este aún mejor. Pues voy a ir a ese. Ah, vale. Ya sé lo que me falta. La daga que usaba. Claro, y con eso ya... Cambia la cosa. Me tengo que quedar con esto. O bien buscar un punto más intermedio. Que sería... Estos son los que me están dando mucho. Oh, y esto también. Al final los profanados no están tan mal. Dan de casa bastante internal, ¿eh? De cara que mebleen. Yaabe? No. 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 Vale, pues nada, antes de seguir por ahí vamos a explorar un poco más por el resto, almas no creo que tuviese muchas, o sea, rumas quiero decir, así que puedo intentar ir a ese punto rojo. O puedo intentar ir a esta cueva, antes de ir al punto rojo ese, o incluso por esta zona, que no sé si puedo, no recuerdo muy bien como es esa zona, vamos a ver. Vale. Ah, es que esto es la zona de introducción, ¿puedo saber? Sí. Vale, tendría que... me columpio ahí. Vamos a dejar de jugar una semana y ya, ¿cómo me ha sido? Ah, y no repartirás estos otra vez. Vale, hay unos muertelados. Vale, hay unos muertelados. Así es. ¿Como es que todo era algo? No. Sosco. Wow, eso del fondo, vale, es un cangrejo pero se están moviendo con algo muy gracioso. Aquí, aquí, aquí. Diferentes cosas. No, ahí hay un chocho. Y ahí hay otro. Que dan peraza. Vale, atacad. Ah, hay una entrada, ¿qué? No hay rata. No hay rata. No hay rata. ¿Por qué entran pasados? No sé que era el único que tenía pelo No sé que era el único que tenía No sé que era el único que tenía Bueno, ya nos vamos a escuchar No hay unas limpias Si entro muy seguramente No me van a desembocar los lobos Pero me imagino que ahí dentro habrá una vara No me lo estoy haciendo acá Extrañamente Así que... Pero va con trampa Igual salen más ratas ahora Primero voy a explorar arriba Donde escucho la voz A ver qué es Vale, estaba viendo Sería una cuestión de La hora del día Por si eran zombies Ah no, sería este Sería este Vale, pues nada Vamos a ver la trampa Es el propio cofre la trampa Vale Pues no lo parezco Eh, al gas Vale, 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 vale Vale, vale, vale No, no es para volver No es para volver Vale 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 Los necesarios son fuertes Son muy fuertes Los que pican Ya no tanto Hostia Problemas que No hay petardistas Para que las fuertes No, no sé Aquí me atacaba Para darme aquí Porque si se que disparaba Ah, igual Si se calló es Vale Lo podría limpiar Por ahí Pero supongo que podría salir Y esto se aceleró ¿Cómo se cogería eso de ahí? Y esto se aceleró Vale, se pegan duro. Tiene una de forja. Tamaño 5. Así es. Vale, voy a intentar explorar un poco hasta quedarme sin pociones y en ese momento me teleporte. Porque me dejan teleportarme. No, no me dejan. Porque es una mazmorra. Entonces te voy a centrarme en salir. Pues intentaré centrarme en salir. Lo que sé, tengo poquísima vida. No sé, me da la sensación de que antes tenía más. S500 y tal, sí. No, está bien. Misterio. Vale, ahí está. No sé, querría matarme. Ese cofre de ahí. Ese cofre de ahí, bueno, sí que es para salir. Ese cofre de ahí es grande y fuerte. No, pero no. No le des la espalda, joder. No, no, no. Bueno. Me cajo ahí. Es que así que iba a llevar a por hoy. Vale, vale. Así es como me la daba antes. Vale, puedo intentar ir corriendo por ahí o intentar subir aquí a ver si arriba hay algo. Lo sabía yo. Me vieron los dos. Paso, paso. Paso muy fuerte de vosotros. Acá está. Aquí hay otro. Mierda. No, no. Por ahí no vamos a poder salir. Así que, fíjate. Mierda, qué fuerte. No, por ahí tampoco. Venga ya, hombre. Vamos. Ah, ya estoy en el sitio de antes. Es por el que viene. Pues, si no se sale por ahí. Por ahí es por donde fui antes, si no recuerdo mal. No sé si por aquí es por aquí. Pero esto no tengo para gozar tampoco. 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 Uf, uf. Pues sin curas empieza a ser complicado esto. Bueno, no se me ocurre. Es que la salida sale por la parte de abajo. La parte de abajo sería por aquí. Es que voy a ir montando fuera de los dosos. Ahí hay uno superguesando. Que onda. Que aún no sé como no me ha visto. Que aún no se como no me ha visto. No acordarme de repartir bien, hora de venganza, no acordarme de repartir bien los viales, es un buen programa, un buen programa. El enemigo más adelante. Pero esto es el exterior, sin más. Bueno, hay un enemigo ahí, gigante. Y ahí hay una fortaleza. Y aquí... Abría mapa. Pero no tengo ni idea de cómo llegar ahí. No sé dónde estoy. Y estoy relativamente cerca de esto. Intentar limpiar un poco más esto. Antes de salir. Voy a operar. No hace mento. Vamos a ver. Esos me mataría. Pero el interior de eso no lo he visto. Y tampoco cogía ese pato allá arriba. Vamos a ir corriendo. Vamos a ir corriendo. Vamos a ir corriendo. Vamos a ir. Vamos a ir. No. Vamos a ir. Ni siquiera si es en la posición de esa tío, era la normal o si era por haberlo tirado desde arriba. Y la respuesta es, tanto eso como el otro, fue por tirarnos desde arriba. Así que ahora en teoría, puedo entrar aquí con el calibre. Ahí lo está. ¡Vamos! 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 Ahí hay otro. Vale, la camión me dio. Uff, que pereza. Madre mía. Ah, es que era por el otro lado. Hostia, no jodas. No, sería por esa cuerda. No pierdes. Llego arriba sin que me den los otros y me dan gastos. No, no, no. El abuelo. El abuelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Mierda. Vale. 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 Vale, me jode por las runas, pero no, no voy a salir. Más factible poder contra la bruja que contra ese bicho. Así que vamos a explorar por aquí. Bueno, aquí lo dejas teleportar, ¿no? No sé. Invocar caballito, cabrachito también. Y por allí hay una luz de estas que dan vueltas y que no sé para qué vale. Hay unos muertos de hambre. Hay otra bola de pobres. Estos bichos tienen mucha duda. ¿Vale? Ahí tienes que ver. ¿Vale? 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 ya que probar salvo que no me dejara entrar si no me dejara entrar salvo que no me dejara entrar salvo que no me dejara entrar no me tardo en reconocer que esto no es para mi ahora mas pronto que tardo bueno si lo paraste ya merece la pena el bolo ya lo puedo por la rama hay que andarse por las ramas me parece muy léfico todo lo que hagáis no no llego por ahi tampoco por ahi tampoco puedo ir por ahi tampoco puedo ir vale hay unas escaleras y creo que por las ramas se que podria llegar intentare esperar no llego no llego no llego no llego pero por aqui estoy bajando no llego por ahi no llego no llego por la rama ¡Noooo! ¡Qué maldita es esto! Puedo soltar aquí. Aquí tiene todo ese arma. Y los escaleo. Bueno, por aquí primero. Y luego exploro el otro. ¡Ah! Es pobre puerta. Vale, vale, vale. Y ahora tenemos. O ir a por aquel objeto. Pero parece rápido. Voy a intentar avanzar. Que no hay por eso. Vale, y después. Vale. Un poco más interesante. No, no. Creo que vas a estirarlo tú. ¡Loco! Vale, vale. Es el agosto. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Vuelta a empezar. A pesar que vea yo alguna puerta abierta. Como es el caso. Bueno, estoy yendo así a lo loco. Pero ni tan mal, ¿no? No puedo subir ni bien. Porque perdí todas aquellas ruedas. No puedo subir ni bien porque perdí todas aquellas ruedas. Pero... Opa, opa, opa. Quieto. Puedo saltar por ahí. Pero no tengo que a lo que vaya a ver para nada. Vale. Está... Amaneciendo. O algo así. Acá me da la luz y no sé muy bien qué son. Vale. Ahí en el fondo hay otra campana. Pero no voy a ser capaz de activarla. Esa de ahí... Parece factible. Vale. O sea, sería una cuestión de ir activando campanas. Pero... Ahora que tengo... Esa gracia. Quiero explorar un poco primero. Vale. Aquí se levantaré un montón de muertos. Muy bien por vosotros. Vamos a ver los recorcibos. Y... La mítica roca que se teleporta. No puedo decir que no me ha hecho gracia. Vale. Vale. Ahí le doy una capillita. Normalmente tienen una gracia adelante. Pero aquí lo que tiene... Son los hechosos que danza. Y ahí tienen los que persiguen. Cosa que no me aguanto. Vale. Un montón de tumbas. Aquí hay una torre. Aquí hay un altar. De los... No, no. Es un... Alex solar. Ya me flipo mucho. Ahí hay un calaburcio. Por aquí muy buenas vistas. Vale. Y... Quería intentar entrar por detrás. Pero por detrás no está la cosa mucho mejor. Pero... Si son como allá... Se los puede... Ignorar con sigilo. Y si es así... Eso es lo que haré. Perfecto. Y esto es... La iglesia de... La plaga. No me voy adecuado. Ofreces a mi. Te falta un brazo. Bueno, no sé que se lo farían con Harrison Ville, pero está claro que es algo que no tengo todavía. Y sigo sin piedras de forja. Bueno, pues ahora que llegué hasta aquí, he explorado ya bastante. Tengo todavía eso ahí donde ese jefe. Y tengo por aquí un camino que con suerte podría ser que llegase aquí. Pero para eso tengo más sencillo venir desde aquí. Aquí no he encontrado nada. Tampoco he ido a esta cueva. Y por aquí también se puede ir al norte. Vale, voy a intentar ir a la cueva desde aquí. Y si hay una gracia en la entrada lo dejo ya y si no lo consigo también lo dejo ya. Vamos. Vale, lo cogas. Ahí. Vale. Bueno, se me tiene desde aquí. Estoy bastante convencido de que voy a matar. Así que vamos a bajar un poco más. Débrimos. Y принципе, vamos a bajar un poco más de la entrada de aquí. Entonces esta, yo ya voy a sacar el tiro de la entrada de aquí. Tengo que hacer un poco más limpio de la entrada de aquí. Y si tienes que bajar la entrada de aquí. Tengo que ir mi own. Y aquí tengo un poco más en la entrada de aquí. Y aquí está. con bastantes minutos que saltar, efectivamente, con la gracia, muy bien, pues el próximo día sabíamos desde aquí que debería ser mucho más sencillo que la del otro lado y a ver si esta vez conseguimos subir algún nivel.